Buenos días, buenos días, buenos días. Aló, ¿están ahí? Sí, parece que sí. Buenos días a todos. Comencemos entonces. Videotest de este día viernes. Muy bien, hoy día... Hola, ahí sí, ahí lo estoy leyendo. Región Metropolitana, no aparece su nombre. Hola. Aquí, buenos días, Alejandra. Karen, buenos días. Buenos días a todos. Región Metropolitana, no me aparece su nombre, solamente la región. Buenos días a todos. Vamos a ver, hoy día vamos a hacer un test difícil, ¿ya? Vamos a hacer un test difícil, no vamos a hacer un test inteligente, vamos a hacer un test difícil. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. 35 preguntas más difíciles clase B. Veamos qué tan difíciles son. Veamos. Camila Leiva, bienvenida. No puedo cambiar mi nombre. Perfecto, Camila, bienvenida. Bueno, comencemos entonces. 35 preguntas, las más difíciles. Veamos cómo son estas preguntas. Uno, vehículo de transporte escolar. Es un vehículo a motor, especialmente construido para el transporte de siete o más pasajeros sentados y destinados al transporte de escolares desde o hacia la escuela. Esto es A, falso, B, verdadero. Marque la respuesta. Perfecto, me están marcando que es la letra B, verdadero, y eso es correcto. Recuerden que esto es interactivo. Yo voy a marcar lo que ustedes marquen, ¿ok? Lo que la mayoría me marque. Por lo tanto, tienen que poner alguna alternativa, ¿ok? Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en cuanto a la conducción durante la noche? A, las luces bajas permiten ver marcas en el pavimento a 200 metros y más. B, la capacidad de concentración de los conductores se ve aumentada debido a la menor cantidad de luz. C, la capacidad visual de los conductores se ve disminuida, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. ¿Cuál es verdadera? Ustedes me dicen que es la letra C. Veamos. Y eso es correcto. Número 3. ¿Cuál descripción corresponde a ceda el paso? A, al conductor a detenerse para permitir el paso seguro de escolares. C, no debe reanudar la marcha mientras la señal sea mostrada por el personal instruido por carabineros de Chile, ya que se trata de una señal portátil. B, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan. No es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzarla o para incorporarse con seguridad. C, ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo. Solo deben reanudar la marcha cuando puedan hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. Marque la respuesta que usted considere que es correcta. ¿Cuál es la definición de ceda el paso? Perfecto. Aquí hay algunas personas que me marcan la letra B. Yo voy a marcar la letra B. Y eso es correcto. Recuerden que el ceda el paso es ceder el paso a los otros conductores. Cuando no viene nadie, no es necesario detenerse. ¿Ok? En ese caso no es como un pari que uno se tiene que detener obligatoriamente. Número cuatro. Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucradas en un siniestro de tránsito. Estos son A, los jóvenes. B, los niños. C, los niños, los jóvenes y las personas mayores. Porque ellos me dicen que es la letra C. Veamos. Niños, jóvenes y personas mayores. Y eso es correcto. Número cinco. ¿Puede un niño viajar en los brazos de un adulto? A, nunca. B, si el viaje es en la ciudad. C, sí, es más seguro. Claramente que nunca. De veras que, en este caso, el niño o niña debe ir en un sistema de retención infantil. Número seis. Al estacionar su vehículo en un lugar que no hay señales que lo permitan ni lo prohíban, usted no debe. A, detener el motor. B, obstaculizar el tránsito a otros usuarios de la vía. C, dejar el freno de mano puesto. D, estacionar al costado derecho de la calzada. B, obstaculizar el tránsito a otros usuarios de la vía. Y eso es correcto. Número siete. ¿Qué significa la franja amarilla continua demarcada en el borde de la calzada o en una solera en áreas urbanas? A, prohibición de adelantar. B, prohibición de estacionar. C, prohibición de virar. Cuando está pintada esta línea amarilla en la solera, no podemos estacionar. Perfecto. Número ocho. ¿Cuándo puede usted hacer sonar la bucina del vehículo? A, para llamar la atención de un amigo. B, para prevenir la ocurrencia de un accidente. C, para que le cedan el paso. D, para apurar a un conductor que va más lento. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso claramente que es correcto. Número nueve. ¿Qué indica la luz amarilla intermitente en un semáforo? A, pari. B, seguir en marcha normal. C, advierte peligro. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Número diez. ¿Qué indica esta señal de tránsito de autopista? A, paso sobre nivel eliminado. B, que se acerca una autopista con cobro electrónico de peaje. C, que solo pueden continuar por esa vía los vehículos provistos de un dispositivo para el cobro electrónico de peaje. D, fin de autopista. Ustedes me dicen que es la letra D. Fin de autopista. Y eso es correcto. Número once. C, en relación a los cruces ferroviarios a nivel, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A, si va con la radio de su vehículo encendida, es conveniente apagarla cuando se aproxima a un cruce ferroviario. B, extrañamente está permitido estacionar a 10 metros de un cruce ferroviario a nivel. C, nada impide que pueda efectuar un adelantamiento en un cruce ferroviario si no siente el tren en alguna de las proximidades. C, nada impide que pueda efectuar un cruce ferroviario si no siente el tren en un cruce ferroviario si no siente el tren en un cruce ferroviario. Número doce. ¿Cuál es la distancia que transcurre en que un conductor ve un peligro y presiona el pedal de freno? A, distancia de detención. B, distancia de reacción. C, distancia de frenar. Ya que no logramos escuchar sería en un tren. Claro que sí, Karen. Ustedes me dicen que es la letra B, distancia de reacción. Claramente es eso, correcto. Recuerden que la distancia de reacción entre ver el estímulo y presionar el pedal, generalmente es un tiempo de un segundo. Ya, así que también eso puede aparecer en el examen. Número trece. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro para la conducción en Chile sobre siniestros de tránsito? A, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile. B, la Organización Mundial de la Salud califica la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario en la salud pública en todo el mundo. C, la mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito en el mundo. ¿Cuál es verdadera? La letra B, me dicen ustedes. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número catorce. La distancia de frenado es aquella que recorre un vehículo desde que el conductor presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables. ¿Cuáles? ¿Cuáles influyen en la distancia de frenado? Marque las respuestas correctas. Multirespuesta. A, las condiciones climáticas. B, el estado de los frenos y neumáticos. C, el alumbrado público. D, la velocidad. ¿Cuáles influyen en la distancia de frenado? Eso es. Marque, marque, marque. Algunos me marcan A, B y D. Otros me marcan A, B y C. Yo tengo más letras D. Vamos a marcar la A, B y D. Vamos a ver si eso es correcto. Y claramente, sí es correcto. El alumbrado público no corresponde. Número 15. La principal función del aceite es la D. A, reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. B, ninguna de las mencionadas. C, aumentar la fricción. D, refrigerar. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Número 16. Es recomendable en las curvas. A, cambiar a luces altas. B, apagar las luces para no escandilar. C, cambiar a luces bajas. La mayoría me marca la letra C, cambiar a luces bajas y eso es correcto. Número 17. Multirespuesta. Cuando conduce de noche al adelantar, usted debería, marque dos respuestas. Atención. A, tocar dos veces la bocina antes de desplazarse hacia la pista izquierda. B, estar muy atento a las curvas que pueda traer el camino. C, mantener en todo momento las luces altas. D, tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida. B y D. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. Existe un mayor riesgo de somnolencia en las vías con... A, mucho tránsito. B, camino monótono. C, muchas curvas. La mayoría me marca la letra B, camino monótono y eso es correcto. Número 19. El derecho preferente de paso es... A, virar careciendo de preferencia. B, virar a la izquierda sin detener la marcha. C, la prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha. Solamente una alternativa. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Correcto. Muy bien. Cuando un vehículo pretende virar, carece de preferencia y debe respetar el derecho preferente que tengan otros vehículos y los peatones en los pasos destinados para ellos estén o no demarcados. Muy bien. Número 20. Si percibe un olor a combustible mientras conduce, ¿cuál es la acción adecuada a tomar? A, continuar a una velocidad reducida. B, continuar porque sabe que se detendrá algunos kilómetros más allá. C, detenerse e investigar el problema. D, no preocuparse, ya que solo son los gases de escape. Letra C, detenerse e investigar el problema y eso es correcto. Número 21. Fuera de la ciudad, usted va por una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido. La velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora. Si usted va a 90 kilómetros por hora y no van vehículos delante suyo, ¿por cuál pista debiera circular usted? A, por la pista derecha. B, por cualquiera de las dos pistas. C, por la pista izquierda. Letra A, por la pista derecha y eso es correcto. Muy bien. Número 22. ¿Qué efecto puede tener la impulsividad en la conducción? Puede llevar a perder el control del vehículo y aumentar el riesgo de siniestros. B, mejora la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo. C, ayuda a prever mejor las consecuencias de las acciones al volante. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Perfecto. Número 23. Si se enciende la luz de advertencia del nivel de combustible, ¿qué indica? A, que el nivel de combustible está totalmente lleno. B, que el nivel de combustible está por acabarse. C, que el nivel de combustible está correcto. Letra B, y eso es correcto. Claramente que el nivel de combustible se está acabando, ¿verdad? 24. ¿Qué debes hacer antes o en un cruce si vas a virar a la derecha y hay una persona ciclista? A, detenerte en medio del cruce. B, acelerar para adelantarlo. C, esperar que la persona ciclista pase la intersección. Letra C, y eso es correcto. Número 25. ¿Qué es una rotonda? A, se trata de un área geográfica cuyos límites a los efectos de la ley de tránsito deberán estar señalizados y determinados por la autoridad competente. B, es un área común donde convergen varias calles o avenidas y cuyo tránsito interno se desarrollará en forma circular. C, es el vértice del ángulo que forman dos líneas de edificación o deslinde convergente según sea cada caso. Ustedes me dicen que es la letra B, y eso es correcto. Número 26. Según el texto del libro para la conducción en Chile, ¿qué efecto tienen los siniestros de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A, en promedio, 100 personas cercanas sufren su dolor. B, la mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. C, en promedio, 50 personas cercanas sufren dolor. Perfecto. El dato, 100 personas cercanas sufren dolor, y eso es correcto. Número 27. Los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en el siguiente caso, entre otros. A, cuando el tránsito urbano de la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. B, todas las mencionadas. C, cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circule en el mismo sentido. D, cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. C, cuando el tránsito urbano de la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. Marque la respuesta. Aquí tengo opiniones divididas. Hay letras A, letras D, pero tengo mayoría de letra B. ¿Y qué dicen las B? Todas las mencionadas. Marquemos las B. Si nos equivocamos, no importa. Y claramente que era la B. Para las personas que marcaron solamente la letra D. Son todas las mencionadas. Cuando el tránsito urbano señaliza para la circulación en un solo sentido, eso es correcto. Cuando se adelanta o sobrepasa, que circule en el mismo sentido, también es correcto. Y cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. Obviamente tenemos que circular por la otra pista. ¿Ok? Ver explicación. Casos que no será obligado a circular por la mitad derecha de la calzada. Cuando el tránsito urbano, cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. Cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo, que circule en el mismo sentido. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. Ahí está claramente la explicación. 28. El costo económico de los siniestros de tránsito, a, no es una preocupación a nivel mundial, b, los asumimos nosotros, directa o indirectamente, c, asciende al 10% del PIB en Chile, d, deja a familiares en quiebra. Letra b, lo asumimos nosotros, directa o indirectamente, claramente que sí, eso tiene un costo del 2% del PIB. ¿Qué es un amortiguador? A, sirven para conectar varios brazos en movimiento y puntos de pivote con el chasis y otras partes de suspensión. B, es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las suspensiones derecha e izquierda que tienen como función evitar los bamboleos de la carrocería en los virajes. C, es un dispositivo que absorbe energía, utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas de un movimiento periódico o para absorber energía proveniente de golpes o impactos. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto, muy bien. Número 30. Según el libro para la conducción en Chile, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. B, porque no se pueden evitar. C, porque son completamente predecibles. Letra A, claramente que se pueden evitar. 31. La visión de túnel se produce cuando. A, el conductor utiliza su campo visual al máximo. B, las luces del vehículo se encuentran mal ajustadas. C, el conductor aumenta la velocidad significativamente. Letra C. E, y eso es correcto. Número 32, multirespuesta. Seleccione las reglas de oro para la conducción en Chile. A, segunda regla, alpón. B, tercera regla, cinturón. Cuarta regla, silla de bebé. D, primera regla, velocidad. Multirespuesta. Atención. La mayoría de ustedes me marca todas las alternativas. A, B, C y D. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras debido a un efecto de aceleración mayor que el que le permite la fricción? A, las ruedas traseras del vehículo pierden tracción. B, el vehículo no puede girar cuando se mueve el volante y tratará de seguir en dirección del movimiento. C, el vehículo gira más de lo esperado. Marque la respuesta. Letra B, y eso es correcto. Número 34. Si el pedal de freno se siente elástico al presionarlo, A, debe presionarlo por más tiempo. B, es normal que pase a veces. C, probablemente haya entrado agua al sistema. D, puede haber una avería. Letra D, puede haber una avería. Y eso es correcto. A ver, alguien me está preguntando aquí. Carito Canales. Profe, vi el libro de la CONACET y es diferente. Carito, nosotros el libro que tenemos en la plataforma es de la CONACET. No creo que sea diferente. A lo mejor tienen el libro antiguo todavía. A lo mejor viste el libro antiguo. El libro para la conducción en Chile que nosotros tenemos en plataforma es de la CONACET. ¿Ya? Recuerden que la CONACET es la encargada en este caso de hacer toda la estructura del examen teórico. Por lo tanto, desde ahí nosotros tenemos que adquirir la información y obviamente el libro del conductor. Puede ser o quizás tiene otros dibujos. Sí, debe tener otros dibujos porque los dibujos que nosotros tenemos en práctica test son exclusivamente de nosotros. Nosotros los creamos, ¿ya? Entonces no podemos copiar los mismos dibujos. Por eso quizás se ve distinto. ¿Ya? Pero es lo mismo, es la misma información. Son los mismos números, es la misma información. Así que no te preocupes. Si el pedal se siente elástico, es decir, el pedal cede en su punto de presión, es probable que haya entrado aire al sistema o exista una avería en el pedal. 35. ¿Cuál es la forma más segura de llevar a un niño de 3 o 4 años en un vehículo? A, en la falda de un adulto compartiendo un mismo cinturón de seguridad. B, en la falda de un adulto que va con su cinturón de seguridad. C, en el asiento trasero en una silla de seguridad. D, en cualquier asiento, siempre que lleve puesto el cinturón de seguridad para adultos. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Parece que no fue bien hoy día. Hice un test difícil. Hemos superado este test con cero fallos, solo un total de 35 preguntas. Muy bien. Obviamente, con este resultado, usted aprueba un examen teórico. Felicitaciones quienes tuvieron todas las respuestas correctas y claramente quienes participaron de este video test. Muy bien. Ha sido un placer. Te equivocaste solo en una. Perfecto, Karen. Ha sido un placer poder acompañarnos. Les recuerdo que vamos mejorando. Qué bueno. Eso es lo importante. Les recuerdo que ahora, a las 11 de la mañana, continuamos con otro capítulo de El Libro para la Conducción en Chile. Hoy día vamos a estudiar normas de circulación. ¿Ok? Así que nos vemos en un ratito más. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.